Sexos con Sentidos presenta El séptimo sentido Una noticia para gritar Ya, cálmate Dime que no se les contar Me dijeron que tenías un chisme de bomba Dime, dime, dime Lo que les quería contar es que Ay, qué pena Era un mensaje de mi mamá Bueno, ahora sí Eh, lo que les iba a decir es que Estoy embarazada ¿Qué? Que estoy embarazada ¿Qué, qué? ¡Que estoy embarazada! Sí, pero no se enoje ¿Y su mamá qué le dijo? No sé qué voy a hacer tía, qué emoción ¿Ya sabes cómo le vas a poner? Douglas como el papá O James, papacito O ya sé, Douglas James Gutiérrez ¿Y Douglas qué le dijo? Nada, pues ya sabe Y ayer estuvimos en una asesoría juntos Pero yo sé que Douglas va a ser un muy buen papá Pero cómo van a ser para Eh, los pañales, el arriendo, la comida Todo está muy caro Mis papás a duras penas pueden mantenerme Además las empanadas sirven a 500 pesos ¡Ay no, amiga! ¿Y cómo vas a hacer para los pañales? ¿Para la ropa del bebé? ¿Para el estudio del bebé? ¿Para el estudio del bebé? ¿No? Mejor dicho Espera, echa un poquito A ver Para los pañales Para los pasajes No Mejor dicho Sale más barato comprar condones Que pañales ¡Ay no, pero son tan lentos cositos gorditos! ¡Los amo! ¿Qué tal que hasta le salga un futbolista? Pues no lo vamos a tener Usando el séptimo sentido ¿Qué, qué? Le comité al psicólogo Que este embarazo Me estaba generando angustia y depresión En el 2006 La Corte Constitucional Profirió la sentencia C-355 Que permite la interrupción voluntaria del embarazo Para todas las mujeres en tres causales Pues no sé qué va a pasar con mi proyecto de vida La causal salud se ejerce cuando la continuación del embarazo Constituye peligro para la vida o la salud de la mujer Certificado por un médico Que mi bienestar emocional estaba siendo afectada por el embarazo La Corte usa el concepto de salud Dado por la Organización Mundial de la Salud La cual la define como Que la causal salud me da el derecho a decidir Cuando ser madre o no Un estado de completo bienestar físico, mental y social Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad Sí, ayer tomamos la decisión Nos dimos cuenta que antes de ser padres Queremos ser profesionales Ay, amiga, ¿y estás segura? Sí, ya tomamos la decisión Él ni siquiera sabe qué hacer cuando la hermanita está enferma Y yo todavía creo que un almuerzo es pan y 200 de salchichón No sé que cuando vas a ser mamá Cuando los dos seamos profesionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!